Acaba de pasar Dragones por el escenario y acá estamos ya con ellos, con la gente de Mate. Hola chicos, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hace menos de una hora estuvieron en el escenario ahí tocando. Bueno chicos, ¿cómo vivieron la presentación? Interesante, linda. Hacía rato que no sé si algo acá arriba había desde la preselección el año pasado. Así que bastante lindo, interesante va, la propuesta. A mí me encantó, lo hablábamos con Eduardo cuando, mientras estaban tocando, lo que hacen, su estilo, ¿no? ¿Cómo lo describirían ustedes? Porque yo lo di como un hard rock. Y nosotros estamos más dentro de la línea, el especialista en música es el señor. A ver. A lo que más te explicaste. Metal, el hardcore. Es más hardcore. Sí, es más hardcore, sí. Claro, hardcore. Sáquenme una duda de curioso que son. ¿Han compartido escenarios con Cynical? Sí, con Cynical. Sí, son de ahí. Muchas veces. Con el crew también, han tocado un fund. Con Malón. Claro, han hecho en algunos festivales de metal de acá, de la zona este, que saben hacer. Sí, sí. Han tocado con él. No estaba tan errado, entonces. Con Almea. Necro Demon de Chile, sí, bastante gente. Es diferente la movida del metal a lo que es el revado de rock, ¿no? Totalmente distinto la variedad de estilos, ¿no? Que han metido en el escenario. Es diferente. Y el remado, el metal te cuesta mucho más remar que el rock. Entonces, muy importante esto de que una banda de metal, o en este caso fueron dos o tres que han pasado por el escenario, tenga la oportunidad de tocar alante todo el público. Sí, sí, la verdad. Está bueno porque generalmente con las bandas, con toques de metal, ¿viste? Concurre menos gente, por lo menos acá en la zona este. Entonces, por ahí aprovechar que la tarde está linda y hay mucha gente, está buenísimo. Está buenísimo para darle un lugar, que se gane un lugar, ¿viste? El metal. Bueno, ¿y qué están armando? ¿Cómo se están preparando? ¿Qué es lo que se viene durante lo que queda del 2019? Estamos haciendo temas que están más orientados al de ad metal. Al de ad metal, hardcore de ad metal, una cosa así, más pesadito. Sonido un poquito más moderno, un poquito más pesado en letras. Afinaciones bajas. Afinaciones bien bajas. Bata más, violenta. Otro estilo. Otro estilo un poquito más violento que lo que vieron ahí. ¿Tienen seguramente algún disco, algún demo grabado, chicos? Tenemos un par, sí, sí. Tengo unos deméritos grabados dando vuelta por ahí, sí, algo hay. No tenemos disco oficial porque no hay plata para discos, pero bueno. ¿Y dónde se puede escuchar? En YouTube tenemos todo, todo YouTube. Todo YouTube y Face. ¿También lo pueden buscar? ¿Cómo son las redes sociales? En las redes estamos como Mate Metal. Estamos en YouTube como Mate Metal y en Face como Mate Metal. Así que nos encuentran. ¿Qué planes de acá, un par de semanas, un par de meses? Ahora, a laburar en lo nuevo, porque bueno, hemos hecho un cambio de baterista, que entró Daniel, alias el chino, que en realidad era un integrante, los primeros integrantes, nomás que él tocaba el bajo. Y bueno, volvimos a esto y él en la bata ahora. Es el hombre orquesta, él toca, volve a la guitarra, tócale el bajo, tócale. Eh, está para todo. Y nos vamos a hacer algo de esto que estábamos hablando, esto nuevo y por ahora parar un poco hasta que tengamos algo bien hecho y salir con lo nuevo, con lo nuevo que es la idea, ¿no? Bien, chicos, muchísimas gracias por venir, los felicito por el show y bueno, estaremos pronto viendo qué es lo que pasa con ustedes. Dale, muchas gracias a ustedes por la nota. Chau, chau. Bien, seguimos acá en la 90.5, ya está terminando el show de Dragones, pasó, hace un rato estuvo nano.